Gilberto Rodríguez Orejuela, alias el ajedrezista, permanecía en la cárcel federal de Wagner en Carolina del Norte desde el 2004, cuando fue extraditado por el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Rodríguez había sido capturado el 9 de junio de 1995 por el bloque de búsqueda que lo encontró escondido en una caleta de una lujosa casa en Cali. En su momento, al capo le habían diagnosticado cáncer de colon, de próstata, hipertensión, gota y trastornos psiquiátricos. En el momento de su captura, el ajedrezista era el narcotraficante más buscado y poderoso del mundo. Sobrevivió, junto con su hermano Miguel, a una guerra declarada contra el cartel de Medellín de Pablo Escobar, que incluyó la bomba contra el edificio Mónaco, donde vivía la familia del capo antioqueño. Su organización incluso patrocinó a los pepes, el escuadrón que casó a Escobar hasta llevarlo a la muerte. La justicia colombiana condenó a Gilberto Rodríguez a 12 años de cárcel, pero solo pagó siete. Quedó libre tras una polémica decisión de un juez que le rebajó la pena por buena conducta, pero meses después lo capturaron de nuevo y lo extraditaron a Estados Unidos, donde enfrentó un juicio por el envío de cientos de kilos de cocaína a ese país. Recientemente se conoció que Rodríguez Orejuela quería comparecer ante la Comisión de la Verdad para contar su versión de la influencia del narcotráfico en la política. El jefe del cartel de Cali se llevó a la tumba los secretos de la financiación de la presidencia de Ernesto Samper. Había nacido un 30 de enero de 1939 en Mariquita, Tolima. 83 años. Pues según María Alexandra Rodríguez, hija de Gilberto Rodríguez Orejuela, el exjefe del cartel de Cali falleció en el Centro Médico Federal del Condado de Bodner, en Carolina del Norte, donde al parecer estaba recluido desde hace un mes. Esta es una prisión federal para reclusos sin importar los delitos que tienen problemas de salud. El complejo hospitalario es una división del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Aquí son atendidos los presos de alta seguridad, como Rodríguez Orejuela, 83 años, a quien le faltaban 7 años para cumplir la condena. El ex capo tenía varias complicaciones, les repito, de salud. Cáncer de próstata, cáncer de colon, también sufría de hipertensión. Incluso habría tenido un derrame cerebral. No obstante, la familia aún no ha conocido el informe de la defunción. Rodríguez Orejuela había pedido la libertad por temor al COVID, pero la justicia de los Estados Unidos le negó esta solicitud. Gilberto Rodríguez Orejuela solicitó la libertad debido al avance de varias enfermedades que lo dejaron prácticamente postrado, según familiares. Pues no obstante, el implacable juez, Federico Moreno, se encargó de dejarlo hasta el último día en una cárcel de Carolina del Norte. Argumentó el rechazo a la ex cárcel nacional decir que la condición de salud de Rodríguez Orejuela estaba lejos de ser extraordinaria y apremiante. Si bien no estaba en perfectas condiciones, no era posible otorgarle la libertad. 12.32, nos vamos a Cali, donde la familia de Gilberto Rodríguez Orejuela emitió un comunicado vía WhatsApp. Stephanie Toledo, buenas tardes. ¿Qué es lo que dice el comunicado? Jenner, muy buenas tardes. Efectivamente, la familia de Gilberto Rodríguez Orejuela ha emitido un comunicado manifestando y confirmando su fallecimiento ayer en horas de la tarde. 31 de mayo del 2022 a las 6.54 fue la hora del fallecimiento del capo del cartel de Cali. Efectivamente, confirmaron que Rodríguez Orejuela se encontraba en el Federal Medical Center. Es una cárcel especializada para tratar a los internos con condiciones de salud bastante delicadas, que era el caso de Rodríguez Orejuela. Lo que han indicado los familiares es que van a hacer todos los trámites necesarios para la repatriación del cuerpo y pues porque la primera intención de toda su familia es que su sepultura sea aquí, en la ciudad de Cali. Es la información que estamos brindando desde Cali para Red Más Noticias sobre este tema del fallecimiento del capo del cartel de Cali, Rodríguez Orejuela.